Desde tigres de fresa a marsupiales de nariz peluda, hacemos el conteo de los más raros y casi extintos animales de nuestro planeta. Número 15. El rinoceronte de Java. También conocido por el nombre de rinoceronte de cuerno corto. Se encuentra en las islas de Java, Sumatra y partes de la India y China. Hoy está en peligro crítico de desaparecer, mayormente por la casa a la que ha sido expuesto por su pequeño cuerno usado en medicina china. Actualmente su número no supera los 40 ejemplares. Número 14. El leopardo de Lamur. Encontrado principalmente en regiones del sudeste de Rusia. Esta es la única subespecie de leopardo adaptado al clima frío, y de acuerdo a un estudio del año 2008, solo quedan 50 adultos en libertad. La razón, cacería, nuevas carreteras, destrucción de los bosques y cambio climático. Número 13. Tarsios. Son encontrados en las islas del sudeste de Asia, que incluyen a Tailandia, Camboya, Indonesia y las Filipinas. Está en extremo peligro de extinción. En estos momentos solo se puede encontrar en Borneo. La razón de que sean tan raros y apreciados es, que son los únicos primates 100% carnívoros. Su principal dieta son insectos, pero también comen pequeñas aves, murciélagos, lagartos y serpientes. Número 12. Wombat de nariz peluda del norte. Estas es una de las tres especies de wombat que existen. Se encuentran en Nueva Gales del Sur, Victoria y Queensland en Australia. Durante los últimos 100 años, su población ha declinado de manera permanente. La razón de esto es que tienen que pelear por su comida contra animales domésticos como vacas u ovejas. En estos momentos solo quedan unos 100 individuos de su especie. Número 11. El gorila occidental de llanura. Estos animales viven en la zona central de África y alrededor de la jungla del Congo. Estos gorilas tienen la inteligencia de un niño pequeño, usan herramientas para hacer agujeros, pueden aprender lenguaje de señas, alrededor de mil señas, y aún no hemos descubierto la capacidad total de su inteligencia. Se están extinguiendo por la agricultura, deforestación, asentamientos humanos, pero fue el virus ébola quien ha eliminado al 90% de su especie. Hay solo 500 ejemplares actualmente con vida. Número 10. El okapi, luce como una extraña cría de cebra, pero en realidad es un pariente lejano de la jirafa, un pariente muy lejano. Descubierto originalmente en el antiguo Egipto, se le describía como un unicornio africano. Actualmente es considerado un fósil viviente ya que sus parientes más cercanos se extinguieron hace mucho tiempo. Actualmente hay entre 10 a 20 mil vivos. Número 9. El lince ibérico. Este es un mamífero carnívoro nativo de la península ibérica y el sudeste de Europa. Hay en total alrededor de 100 sujetos, y hay tan pocos por causa de que su presa principal, el conejo europeo, es muy escaso, y el cuerpo del lince es incapaz de alterar su dieta. Su número se ha visto reducido por pérdida de su hábitat, accidentes automovilísticos, caza de perros y ciertos tipos de enfermedad. Número 8. El oposun pirmeo de montaña. Este es un pequeño marsupial encontrado principalmente en calas rocosas muy densas y en las tierras bajas de Australia. Se alimenta de frutas, nueces y semillas. La razón de que sean tan raros es que se han construido resorts en sus hábitats, combinado con cambio climático, cazado por gatos salvajes y zorros han hecho que su número declinara a menos de 100 especímenes. Número 7. Musaraña de Santo Tomé. Estos pequeños se encuentran en el archipiélago de Santo Tomé y Príncipe, un escudo volcánico en el océano Atlántico. Fue descubierto en 1886 y está en peligro por la pérdida de su hábitat y a la deforestación para la construcción de casas y jardines. Intencionada e inintencionadamente la introducción de otras especies ha pagado precio a su existencia porque ha incrementado la competición por alimento. La falta de conocimiento de estas musarañas puede dar lugar a que estén más cerca de la extinción de lo que se pensaba. Número 6. Tamaragua búfalo enano de agua. Este es un pequeño ungulado que se encuentra en la isla Mindoro en las Filipinas. Pero a causa de la pérdida de su hábitat debido a la inserción de ganado y a la expansión de áreas urbanas, su número se ha reducido a solo 300 ejemplares. Actualmente solo se le puede encontrar en el Parque Nacional de las Montañas y Glitvaco. Número 5. El cocodrilo filipino. Un cocodrilo encontrado en las Filipinas que se ha puesto en crítico estado de peligro desde 2008 debido a la explotación e insostenibles métodos de pesca, uno de los cuales es pesca por dinamita, en la cual el agua es explosionada para tener una fácil recogida de una variedad de animales comestibles. Al día de hoy solo existen 250 especímenes de este cocodrilo, y la ley prohíbe su caza. Número 4. El lobo rojo. Este es un primo del lobo gris y por un tiempo durante los 80 se creyó que estaba extinto. Pero había 20 en cautiverio y gracias a su conservación ese número creció hasta los 200 individuos, con 100 viviendo en libertad. Fenómenos medioambientales fue la causa de su caza y extinción en primer lugar, su lugar de caza han sido severamente agotados. Número 3. Liebre híspida. Un tipo de conejo que vive en las estribaciones meridionales de los Himalaya, ya que los humanos han devastado el pasto largo del que se alimentan y los cazan desproporcionadamente están al borde de la extinción. Quedan alrededor de 100 en existencia. Es tremendamente improbable que esta especie sobreviva. Número 2. El tigre dorado. Este animal solo puede ser encontrado en cautiverio. Aunque oficialmente no se ha designado un nombre para este inusual color, usualmente se le llama el tigre de fresa. La especie ha existido desde comienzos del siglo XX, y extrañamente solo se le encontraba en áreas con alta concentración de arcilla en el suelo. Al día de hoy solo existen 30 de estos tigres. Número 1. La tortuga gigante de la isla Pinta. Esta especie es tan rara que solo se encontró un individuo. Es una de las famosas tortugas gigantes de las Galápagos y esta es una de las subespecies en una de las islas. Tristemente todas estas tortugas fueron cazadas a través de los años por su carne. Pero esta especie, la tortuga de la isla Pinta, fue cazada implacablemente. En los 70 se encontró el último espécimen de esta especie. Se le llamó el solitario Jorge. Se trató infructuosamente de reproducirlo con otros tipos de tortugas. Murió el año 2012, poniendo punto final a esta especie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!